Música Al despertar te cantaré Mis ojos en ti fijaré Al himno de tu corazón Caminaré hacia tu amor Tu fuego en mi interior Ardiendo está Salvaje amor Que brillará Esta pasión Todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú vives en mí Vives en mí Soy tuyo para siempre Tú vives en mí Vives en mí Soy tuyo para siempre Para siempre Para siempre Tu fuego en mi interior Ardiendo está Salvaje amor Que brillará Esta pasión Todos verán Tu gloria resplandecerá Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Vives en mí Vives en mí Vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí Vives en mí Soy tuyo para siempre Canta en ese beat Por siempre Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre Por siempre Por siempre Y siempre Por siempre En tu amor Por siempre Y siempre Por siempre Por siempre Yo sé que Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre Y por siempre brillarás Y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú vives en mí Vives en mí Vives en mí Soy tuyo para siempre Tú vives en mí Vives en mí Soy tuyo para siempre 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 Soy tuyo para siempre